Así conjuntos son nacientes Laraos, con nuestra música, dedicado con todo cariño, para todos, yadios y el Perú. En mi jardincito, entre lindas flores, hay una rosita, que va floreciendo. En mi jardincito, entre lindas flores, hay una rosita, que va floreciendo. Dentro de esa rosa, está mi esperanza, por eso la riego, con todo el cariño. Dentro de esa rosa, está mi esperanza, por eso la riego, con todo el cariño. Linda Laragüina, eres la más buena, eres el rosita, la flor de mi vida. Linda Laragüina, eres la más buena, eres el rosita, la flor de mi vida. Eres mi consuelo, mi único anhelo, hay en este suelo, mi estrella del cielo. Eres mi consuelo, mi único anhelo, hay en este suelo, mi estrella del cielo. Así, Laragüinita, tú eres la luz que guía mi camino. Eres mi esperanza, mi única alegría. En mis canciones, te dejo el recuerdo, de mi triste vida, vida apasionada. En mis canciones, te dejo el recuerdo, de mi triste vida, vida pasajera. Pueda que el destino, llegue a separarnos, para que no llores, cuando me recuerdes. Pueda que el destino, llegue a separarnos, para que no llores, cuando me recuerdes. Como un besito, como un abrazo, me entregaste en tu corazón. Amor eterno, me prometiste, Laragüinita, de mi querer. Como un besito, como un abrazo, me entregaste en tu corazón. Amor eterno, me prometiste, Laragüinita, de mi querer. No olvides tu promesa, Laragüinita, ingrata. Así, conjunto, solo asciende, con todo cariño. Bailando, bailando. Esa es nuestra música. Eso, eso, una aguantita más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!